Lo que más me llamó la atención del sector ferial fue la cantidad de eventos congresuales, feriales, distinto tipo de actividades, lo cual te lleva a tener un reto continuo, adaptar unas instalaciones que están vivas. Nuestra visión es hacer de Madrid y también de España la referencia al escenario económico mundial desde el punto de vista del crecimiento empresarial, lo cual da lugar a multitud de oportunidades. Hola, me llamo Javier Martín y soy el director técnico de IFEMA. Como responsable de dirección técnica nos encargamos de la operación y mantenimiento de las instalaciones, entonces la respuesta al cliente y el conocer cuáles son los posibles fallos que se pueden producir en tiempo real para nosotros es absolutamente indispensable. Para dar solución a dos congresos internacionales de una relevancia mundial necesitábamos 1.630 cuadros dotados de una tecnología que actualmente no existía en el mercado. Anteriormente no podíamos conocer los consumos en tiempo real ni recibir la información. Con esta solución de Snedo Eléctrico lo que conseguimos es un salto cualitativo en cuanto a la calidad de los cuadros eléctricos con los cuales estamos dotando a los clientes finales y nos permite una gestión desde el punto de vista de operación y mantenimiento mucho más eficaz y con datos absolutamente reales. La solución Econstruction Power nos ha permitido reducir el tiempo de respuesta en cualquier incidente que se pueda producir, cual redunda claramente en una mejora en la calidad de servicio. PowerTag es el equipo que tecnológicamente nos permite conocer la información de esos consumos en tiempo real. Esperamos recuperar la inversión en tres años. La eficiencia energética es importante porque es el futuro de la sociedad y por lo tanto el futuro de las empresas. Dentro de las empresas, de los clientes que quieren venir a IFEMA, la eficiencia energética se convierte en un valor añadido. LA ADVISOR EN Circle DE SINCO ESE DÍCCIO EL